La mente, latido, corazón Perú Querida, baila Este es el ritmo del caporal El ritmo vuelve a mi tierra, mi cama La mente, latido, corazón Perú 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 ¡Vamos! La reposa fría, no se puede acabar Cuando me nietabas, yo te vi ayer En los brazos de mi boca Quise llorar y nunca volverte Quise gritar porque tan pesa yo querer Si yo sabía que todo el mundo era verdad Si yo sabía que me iba a salvar ¡Estamos juntos! ¡Vámonos! 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 Señor, voy con usted mi amor. En su alma, en su corazón, en su corazón. Gracias.